El módulo de licencias para conducir dejó de pertenecer a partir del jueves 15 de noviembre al Departamento de Tránsito Municipal, esto para depender de la Dirección de Atención Ciudadana de Seguridad Pública Municipal, confirmó el comisario de la Policía Preventiva de Tránsito de Hermosillo, Luis Felipe Chambaltazar. Acerca del módulo de licencias que opera en la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a raíz de la entrada en marcha del plan de seguridad vial anunciado por el alcalde de la capital, Alejandro López Caballero, estuvimos analizando aquí hacia el interior de la corporación el funcionamiento del módulo de licencias, el cual anteriormente dependía del área de tránsito y se tomó la decisión de que dicho departamento pasara a la Dirección de Atención Ciudadana con cargo del licenciado Guillermo Aguirre y con el único ánimo de abrir un poquito más el funcionamiento de dicho departamento hacia la ciudadanía y darle un mejor trato, que la ciudadanía esté enterada de cómo funciona dicho departamento. Tenemos un promedio de atención de ciudadanos de alrededor de 400 por semana, que es un número bastante importante. La idea es que la gente de la ciudadanía conozca cómo funciona dicho departamento, que sea lo más transparente posible. Estamos pretendiendo expandirnos hacia algunas instituciones educativas y algunas otras oficinas con el objeto de que se conozca el funcionamiento y de mejorar pues aún la atención y repito que sea lo más transparente posible. Señaló que la Dirección de Atención Ciudadana de Seguridad Pública Municipal se foca en involucrar a los jóvenes en actividades de concientización sobre educación vial y para ello personal de esta instancia impartirá pláticas a estudiantes de preparatorias sobre dicha materia. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.